Bueno y siempre buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a la información, bienvenidos todos a las noticias, si quiere comunicarse conmigo lo puede hacer, usted conoce las formas, en su pantalla está. Sigue la violencia en esta época prenavideña que se supone debe ser de paz y de tranquilidad, ya le cuento y le platico por qué. Además hay cambio de mando en la 45 zona militar, llega el general de brigada Salvador Cervantes Loza, le tengo también los detalles de la ceremonia oficial. Y de última hora, un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional se desploma esta tarde en el municipio de Opodepe, muere un capitán y un teniente. Esta y otra información importante le voy a compartir esta noche. ¿Qué tal, cómo le va? Mi nombre es Iram González y esta es la información. Antes de quiero comentar que en el caso de este lamentable infanticidio que ha consternado a la sociedad, la joven Rosario Aranza ha confesado a las autoridades investigadoras que presuntamente el niño Ángel Gabriel se cayó, se golpeó en el piso de su vivienda, lo que le provocó la muerte. Motivo por el cual decidió ir a dejar el cuerpo en un lugar donde se hizo este hallazgo ayer aproximadamente a las 9, 9 y 30 de la noche. El informe preliminar de los peritos explica que el cuerpo del menor presentaba golpes múltiples en diversas partes del cuerpo, además de un trauma en la cabeza y recientemente pues también otras marcas en su cuerpo. Al parecer fue ese golpe en la cabeza lo que lo privó de la vida. Personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y de la Policía Estatal Investigadora trabajaron en conjunto hasta ubicar al niño ya sin vida la noche de ayer, después de haber sido reportado como extraveado desde el miércoles por Rosario Aranza, esta joven de 19 años de edad, madre del menor que se encuentra en estado de embarazo y permanece en un hospital bajo custodia policiaca. El cuerpo del pequeño fue encontrado en el camino que conduce al Zaric a unos 300 metros delante de donde concluye el pavimento, la cinta asfáltica y en la búsqueda participaron elementos de la Policía Investigadora, Policía Estatal Preventiva, bomberos también y personal de protección civil apoyados por un oficial canino. Si la joven es culpable de este delito de homicidio calificado, pudiera recibir una pena máxima de 30 años, esa es la mínima, la máxima sería de 50 años en prisión. Es la información que está circulando ya de manera oficial y sobre este caso se puede hablar pues bastante, pero nos apegamos únicamente a los hechos que actualmente se están llevando a cabo en la tarde. Estuvimos en las oficinas de la Delegación de la Procuraduría General de Justicia para tratar de obtener la versión oficial de parte del delegado. No fue posible porque el asunto pues se manejó desde la capital. Desconocemos las causas o el motivo del porqué. Este oficio, este boletín que hace unos segundos le di lectura, es uno girado por la Procuraduría General de Justicia en el Estado con sede en Hermosillo. Es la información oficial y le comento, hay varias hipótesis. No se ha mencionado si la joven participó sola en este hecho o hay otras personas implicadas en este lamentable infanticidio en donde este pequeñito que aparece en su pantalla falleció. Según la autoridad fue un trauma en la cabeza, lo que pudiera ser la causa de muerte. Otros señalamientos pues atribuyen a posibles causas de hipotermia también, pero esta información ya no es oficial. Hay varias líneas de investigación, la mujer permanece hospitalizada y permanece bajo custodia policiaca. Después de este teatro que montó de un presunto robo de infante, fue ella, fue ella misma, según sus declaraciones y según la parte oficial, quien pues escondió el cadáver después de que accidentalmente, según su declaración, reitero, se cayó al suelo y se golpeó la cabeza. De esta información se tiene que ir desprendiendo más y más informes hasta que se dé pues con la verdad o bien si hay participación de otras personas. Le reitero, esta es única y exclusivamente información oficial y vamos a apegarnos a ella por el momento.